En este video te muestro cómo configurar los roles y los permisos de administración en tu fanpage. Vamos a ver dos opciones que puedes llegar a trabajar. La primera, cómo agregarte como administrador dentro de tu página de fanpage. Cómo agregar nuevos administradores en tu fanpage. Recuerda que la fanpage es la página de negocios. Y tres, si perdiste el acceso a la administración de tu fanpage, te voy a mostrar cómo recuperarlo. Así que comencemos. Lo primero, cuando nosotros vamos a crear nuestra fanpage, la fanpage, que es la página de negocios, queda vinculada directamente a nuestro perfil personal de Facebook. Al perfil personal. Significa que tú eres el administrador de tu página de Facebook, de tu página de negocio, de tu fanpage. Ya tú desde esa fanpage, tú puedes comenzar a agregar diferentes administradores. Un ejemplo, tú la pudiste haber creado para tu negocio o de pronto tú la creaste porque tú eres marketer o trabajas administrando páginas de clientes y tú se la creaste a tu cliente. Luego que tú se la creaste, tú puedes agregar a tu cliente como el administrador principal. Pero también puede haber un segundo caso. Muchas veces, cuando nosotros igual creamos la fanpage dentro de nuestro perfil personal y luego creamos el business manager. Recuerda que el business manager es la plataforma de Facebook e Instagram Ads que nos permite crear publicidad profesional. Si tú luego creaste el business manager y cometiste de pronto algún error o no terminaste de configurar, tú perdiste el acceso a tu fanpage. Entonces, para poder recuperar ese acceso, lo vamos a hacer desde el business manager. Comencemos con lo primero y vamos a irnos directamente a la fanpage y te voy a mostrar dónde se encuentran los roles de acceso para que tú te controles tu propio acceso y agregues a más personas. Así que para eso, vamos a entrar a Facebook. Y ya cuando estamos dentro de Facebook, recuerda que al costado derecho, en la parte superior, tenemos un ícono que dice ver todos los perfiles. Y desde aquí yo puedo cambiar de mi perfil personal, que en este caso es Camilo Barbosa, me puedo cambiar al perfil de negocio. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Ya cuando estábamos dentro de nuestro Facebook personal, al costado izquierdo dice páginas y ahí van a aparecer todas las páginas donde tú eres administrador. Luego, si yo quiero ingresar a una, por ejemplo, yo quiero ingresar a mi fanpage de Camilo Barbosa, te va a decir que si quieres entrar a la administración, tienes que directamente cambiar a la página o a tu fanpage. Entonces, es esta forma. En la parte superior derecha, donde dice ver todos los perfiles, entramos directamente, clic dentro de nuestra fanpage. Así vamos a tener acceso a toda la configuración. Ahora, mira que aquí ya estoy en mi fanpage y ya me parece activo. Panel para profesionales, estadísticas, administrador de anuncios, crear anuncios y configuración. Le damos clic en configuración y ya en esta sección, ahora nos sale privacidad, nuevas experiencias, cuentas vinculadas, podemos cambiar directamente nuestro usuario y muchísimo más. Entonces, listo, mira, voy a regresar y le vamos a dar clic donde dice panel para profesionales. Y mira ahora lo que nos sale acá. Nos salen las estadísticas directamente de toda nuestra fanpage. Entonces dice, has tenido en los últimos 28 días más de 500 mil alcance de tus publicaciones. Pero al costado izquierdo están todo el panel de control que vamos a utilizar. Vamos a bajar y nos va a decir acceso a la página. Le damos clic en acceso a la página y mira lo que dice. Dice, personas con acceso a la página. Entonces, salen cuentas que están vinculadas directamente a mi fanpage en este caso. Entonces dice, está esta persona, está esta otra persona y te dice, esa persona tiene rol de permisos, contenido, mensajes, actividad a la comunidad, anuncios. Y abajo también te dice, el acceso a cuenta comercial. O sea, como está vinculado a publicidad de Facebook, por eso me carga esta información. Me dice, está vinculado a tal cuenta. Y más abajo dice, socios con acceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Si tú perdiste el acceso, lo primero que vas a hacer es decirle, personas con acceso a Facebook, le decimos agregar. Y aquí nos dice, ¿qué significa acceso? Puedes cambiar a la página y administrarla directamente en Facebook o con otras herramientas o agregar usuarios. Le decimos siguiente. Y aquí dice, ¿qué debes tener acceso a Facebook en esta página? Dice, busca una persona. Entonces, mira que si yo escribo, por ejemplo, que el usuario que voy a agregar que va a administrar esta página se llama Camilo. Escribo Camilo y me salen todos los Camilos que están vinculados a mi perfil personal. Entonces, lo primero que tienes que hacer si quieres agregar un nuevo rol de administración es simplemente que tú seas en tu perfil personal amigo con esa persona. Luego de que ya son amigos, recuerda que para ser amigos desde el perfil personal lo buscaste, le dijiste agregar amigo. Y luego aquí en sección lo buscas. Entonces, digamos que ya encontré. Le doy clic y nos dice, ¿quieres? Dice, con el acceso a Facebook, Patricia, en este caso, puede administrar lo siguiente. Contenido, mensajes a activar la comunidad, anuncios, estadísticas. Nosotros podemos otorgar accesos a cada una de estas secciones. Un ejemplo, imagínate que tú tienes un negocio y quieres contratar a alguien como community manager, pero que esa persona solamente responda, trabaje, cree contenido y responda mensajes. Entonces, tú le otorgarías solamente permisos a esas dos secciones. Pero imagínate que tú quieres otorgarle el acceso completo a una persona sobre tu fanpage. Le dices, permitir que esta persona tenga acceso total, control total. Le decimos, otorgar acceso. Dice, por tu seguridad, ingresa la contraseña de tu Facebook. Entonces, vamos a agregar la contraseña. Dicimos, confirmar. Y mira lo que dice. Dice, se invitó, se acabó de invitar a esta persona para que tenga acceso a la cuenta de Facebook. Y dice, la invitación caducará en 31 días. Significa que si tú lo invitaste y esa persona no responde en 31 días, tienes que volver a invitarlo. Esta persona, dentro de su perfil personal, va a recibir una notificación en el ícono de notificaciones que dice, Camilo Barbosa invitó para que administre su fanpage. ¿Listo? Y esa es nuestra primera forma de trabajar los roles dentro de Facebook. Ahora vamos a ver la segunda. Vamos a trabajar los roles dentro de Business Manager. Entonces, tú ya cuando revisaste que se encuentren bien los roles dentro de la fanpage, vamos a ir directamente a nuestro Business Manager. Te voy a explicar qué es. Cuando yo tengo mi Facebook personal, nosotros tenemos la posibilidad con Facebook, Instagram y WhatsApp de crear publicidad. Y si yo quiero crear publicidad de forma profesional, lo que yo debo hacer es crear el administrador comercial o lo que se llama el Business Manager. Lo mismo, uno en inglés y el otro en español. Entonces, ¿cómo accedemos directamente a ese Business Manager? En este momento, yo estoy en mi perfil de negocio. Yo puedo entrar al administrador comercial o Business Manager desde el perfil o personal o desde la fanpage. ¿Listo? Si voy a entrar desde la fanpage, que aquí estamos desde la fanpage, le vamos a decir aquí donde dice Meta Business Suite. Y nos va a abrir un panel que se llama Meta Business Suite, que es el panel de administración de negocios más pensado en Community Manager, responder mensajes, programar contenido. Si yo estuviera en el perfil personal, y mira, me voy a cambiar aquí a perfil personal. Tú vas a encontrar al costado izquierdo diferentes botones de las funciones de Facebook. Y aquí igual dice Meta Business Suite. ¿Listo? Entonces, desde cualquiera de los dos dice Meta Business Suite. Ahora, vamos a ir acá donde dice todas las herramientas, al costado izquierdo en la parte inferior. Y vamos a ver que aquí tenemos muchos botones para trabajar de forma profesional tu negocio. Si no sabes qué es el Business Suite, acá te comparto un video explicándote qué es Business Suite. Y también esto lo trabajamos dentro de nuestros cursos profesionales Meta Ads y Master Ads desde cero, para que aprendas a hacer publicidad con tu negocio y administrar tu negocio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a buscar donde dice Configuración. ¿Listo? Aquí tenemos Configuración. Le damos clic. Y aquí tú vas a ver que también dentro de esta sección se encuentran diferentes roles. Tenlo presente porque esta es una segunda forma interna dentro de Business Suite que podemos ver los roles. Pero vamos a hacer otra cosa. Le vamos a decir aquí, Configuración del negocio. Mira, en este clic, Configuración del negocio. Y él nos va a llevar a la vista del administrador comercial o Business Manager. Esto es bien interesante. Mira que en toda esta sección que es para administrar nuestro negocio y publicidad, dice Personas. Y ahí van a aparecer las personas que tienen acceso a los diferentes activos dentro de nuestro negocio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos al costado izquierdo a darle clic donde dice Páginas. Y en esta sección de Páginas debe aparecer tu Fan Page. Esta es la forma avanzada. Aquí debe aparecer tu Fan Page. Entonces, la vas a buscar. Y dentro de la Fan Page, en esta sección del costado derecho, dice Personas y Socios. Y aquí donde dice Personas, tú te das cuenta que en este caso salgo yo. Pero tú dirías, aquí falta un usuario. O de pronto ahí no sales tú y tú deberías salir ahí como propio administrador de tu Fan Page. Es muy sencillo. Le decimos Agregar Personas. Y aquí en esta sección de Personas, deberías aparecer tú o tu socio o algún colaborador. Simplemente lo seleccionas y le dices qué roles le quiero dar. Que administre contenido, mensajes, anuncios. Mira, le digo qué quiero que administre. O si queremos que tenga el control total, le digo Check en todo. Le digo Asignar. Listo. Y perfecto. De esta forma, ya habríamos revisado las tres formas que existen de controlar los roles de acceso dentro de Facebook para tu Fan Page. La primera, hagamos el review. La primera fue dentro de nuestra Fan Page, directamente en la sección de roles. La segunda fue dentro de Business Suite, que viste que aparecían personas que administraban. Y la tercera fue desde aquí, configuración del negocio en el administrador comercial o Business Manager. Te invito a que revises nuestra plataforma de cursos gratis. Abajo, te voy a dejar el link. Y aquí en pantalla también ves directamente el link de nuestra nueva plataforma de cursos gratis. Allí hemos creado diferentes contenidos. Un curso para que aprendas a manejar las redes sociales y crear una estrategia para tu negocio con redes sociales. Tenemos un curso gratuito increíble sobre Facebook e Instagram Ads. Para que aprendas a vender con Facebook e Instagram. Tenemos también un curso de TikTok y creación de contenido para TikTok. Un curso gratis sobre Google Ads. Para que aprendas a crear campañas. Un curso sobre Canva, marketing de afiliado, cómo crear tu landing page. Y más. Esta nueva plataforma está creada para ti. Así que te invito a que te unas a alguno de nuestros cursos. Y abajo en los comentarios me cuentes si ya te pudiste agregar como administrador en las Fan Page. O agregaste a tu negocio a un colaborador. Cuéntame abajo en los comentarios cómo te fue. No olvides suscribirte al canal. Si quieres aprender a monetizar tus pasiones con marketing digital. Eres emprendedor o tienes algún proyecto en línea. No olvides que soy Camilo Barbosa TV. Te invito a que te suscribas al canal. Dejes un comentario y le des like al video si te gustó. Y si te ayudó. Así que pues, nos vemos en el próximo video.